¡Gracias! 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 ¡Vamos los partidos! ¡Sí, Grecitos! ¡Acábanos los partidos! ¡Vámonos! ¡Tremelo! ¡Acábanos los partidos! ¡Eso es todo, escorpión! ¡Eso es todo, escorpión! ¡Eso es todo, escorpión! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, escorpión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga laensuncia! ¡ ¡Vamos Ritchak! ¡Vamos Ritchak! ¡Vamos Ritchak! ¡Vamos, Richard! ¡Venga, más atrás! ¡Vale, Richard! ¡Vale, Richard! ¡Vale, Richard! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, guardia! ¡Bien parado! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Vale! ¡Bien manchado! ¡Vale! 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 ¡Al escorpión! ¡Vamos a luchar! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Listo! Venga, venga, síguenos. El chile es un... Estas juntas se vuelven a ser la pestaña. ¡Sí! ¡Ya! ¡Córtala! Es que... ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! No hay. Es que... Puede ser que... ...envente a los que me están grabando... ...envente a los que me están grabando... ...envente a los que le están grabando... ...envente a los que les van a hacer. ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí, מ! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!